Soy actriz de la radio y la televisión cubana censurada por opinar, por tener un criterio y por emitir mi libre derecho de expresión. Apoyo con todo mi corazón la campaña en favor de la libertad de Nila, la esposa de Toni Cortés, mi amigo y mi hermana, porque considero simplemente que no ha cometido ningún delito. El único delito posible es una mujer con opinión y lógico, en Cuba tener opinión es delito, pero en ninguna parte del mundo donde se respeten los derechos humanos, opinar es un delito. Por tanto, yo entiendo que Nila no ha cometido ningún delito. Es una mujer que merece la libertad ya. Yo no sé cómo se siente Nila en donde quiera que esté detenida en este momento, pero yo sé cómo yo me sentí en un momento dado, o cómo me he sentido cuando muchos de mis compañeros de toda la vida, mis amigos, a los que yo siempre he querido, aunque no se los pudiera decir o demostrar, porque vivimos en una isla donde todos sabemos que estamos presos y no tenemos a veces la oportunidad de decirles a nuestros amigos y a nuestros compañeros lejanos lo que pensamos. Yo me sentí muy aislada y me he sentido a veces triste y hasta decepcionada del silencio que han hecho algunos de las personas que yo creí que iban a apoyarme o no apoyarme en mi opinión. Yo no quiero que piense todo el mundo como pienso yo, pero sí que me respondieran como los que supuestamente hemos sido amigos durante muchos años. Entonces yo siento, eso mismo que yo siento, quizás ese silencio puede hacer que Nila también haya sentido un momento dado. Por favor, no se callen, hable, digan, opinen, no tengan miedo. Gracias. 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 Gracias.